Estimados socios de la ASEADEP, mi nombre es Martín Ayala y actualmente me encuentro al frente de la comisión directiva de nuestra asociación ASEADEP. Además participo como socio de la asociación desde el año 95, inclusive antes de comenzar mi ejercicio profesional. Jugamos en la cancha de la UTA, el Club San Francisco, el Club Vial y desde hace más de 10 años en nuestro predio del óvalo del Jockey Club, donde participo de manera ininterrumpida sin faltar a ningún campeonato en los últimos 25 años. A pesar de esto, hace varias semanas y por primera vez en la historia de nuestra asociación no pudimos organizar eventos deportivos que son nuestra pasión, que abrazamos y que no discutimos. Sin actividad deportiva, pero la asociación sigue funcionando con un costo de mantenimiento que recae sobre el patrimonio de la ASEADEP. La ASEADEP tiene cuatro empleados, varios colaboradores que ayudan en el mantenimiento de las canchas. Tenemos además los costos de servicio que se van devengando, energía, agua, telefonía, internet y gastos de mantenimiento que tienen que ver con el combustible para cortar el césped, quitar las malezas y mejorar el estado del césped. Todos estos costos han sido soportados con el patrimonio y el ahorro que hasta ahora tenía nuestra asociación, que abonó todos los gastos de marzo y todos los gastos correspondientes al mes de abril con sus propios recursos. A pesar que desde marzo no se percibe ninguna cuota social y por el mes de marzo sólo un poco más del 60% de los socios pagó su cuota. Además, tenemos que recordar o hay que tener en cuenta que durante enero y febrero se realizaron inversiones importantísimas para mejorar el estado de las canchas y recordarán ustedes por las fotos que se subieron al grupo de delegados, que subió el presidente de la comisión de delegados, que subió el tesorero de la comisión, el estado de las canchas era excelente, era muy apropiado, era inmejorable. Habíamos trabajado muchísimo en una inversión para quitar malezas y para mejorar las canchas que son donde nos desempeñamos. Esto también significó una inversión muy importante. En la actualidad la asociación no tiene el ahorro suficiente, no tiene el capital suficiente para afrontar los costos de la institución correspondientes al mes de mayo y que debemos hacer frente a partir de los primeros días del mes de junio. Por eso la comisión directiva tomó una decisión que es por un lado no cobrar las cuotas sociales desde el mes de abril a los socios porque no estamos en condiciones de prestar servicio, pero sí exigir un aporte solidario, mínimo, obligatorio a cada equipo de aproximadamente o no de aproximadamente de 6.000 pesos por mes desde el mes de mayo, es decir, abril no hay que pagar, pero sí a partir del mes de mayo y hasta que podamos recuperar la actividad futbolística, la actividad deportiva y de esta manera con la cuota de los socios poder afrontar los gastos. No tenemos otra alternativa que recurrir a la solidaridad de los socios y los equipos que los nuclean. Lo contrario significa colocar a la SEADEP al borde de reclamos laborales, además de despilfarrar millones de pesos invertidos en el estado actual del predio y de las canchas. Los números que justifican este pedido extraordinario y solidario que le solicitamos a los equipos se los voy a informar a continuación porque no quiero aburrirlos con números y con detalles, así como también el texto de la resolución que tomó la comisión directiva. Solamente quiero destacar la necesidad que todos comprendan que esta extraordinaria coyuntura en la que estamos nos impide tomar otro camino. Espero que puedan entender la necesidad de esta colaboración solidaria que les pedimos a los equipos para poder sostener viva nuestra SEADEP. Tienen todos los delegados, tanto mi celular como el celular del presidente de la comisión de fútbol y de los demás integrantes de la comisión directiva, para realizar cualquier consulta o cualquier aporte y vamos a estar dispuestos a responder todas las dudas y recibir todas las ayudas y los aportes que nos quieran dar. Espero que pronto podamos encontrarnos nuevamente en las canchas. Abrazos a todos.